amigos como están chacos icono medio nos salió cuando salió este uff 300k no más o menos que el icono medio está cuánto está 420 mil monedas obviamente recomiendo yo hacer a best a best o a mellán antes que este icono por supuesto chacos vamos a ser escondido ok aquí vamos a poner a messi me sabe un golo buena este ahorita también vamos a hacer esos chicos iconos chicos y con lo medio por favor mejor en cada medio y vamos y vamos a poner a messi porque tiene kobe fuerza para messi pero ese dios de acá salvó al barça al nuevo barça igual están diciendo que al comandante si sale el comandante lo bañamos al mauricio más o menos a 400k chacos lo hace por posición ok por posi por favor y como fuerza me dice fuerza me dice chacos y con 18 por favor por favor por favor el dios sabio uy la lucecita chacos es media ochenta y ocho que va uy 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 se vio no se vio se vio se vio no se quien es pero creo que es media ochenta y ocho chacos se vio se vio pero no se quien es lo que si tiene pelo no es cigana así que no te puedo creer me acaba de acabar mi video no se quien es pelé pelé no era pelé chacos no era pelé era color papitas está mal creo que ha sido en zaguera no lo sé a ver posición huert no hizo tenía pelo es ronaldinho ronaldinho tampoco es era pelo y alto así que me imagino que ese es central a ver chacos posición portero no es check check no es no es check la de la derecha no es defensa de derecho no es kafu ni zamblota ok por favor no por favor que no sea nesta por favor no es nesta ok vale 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 la de la izquierdo zamblota no puede ser en zagu menos mal hay 5 no medio verdad no puede ser en zagu mc no miras que gattuso era mi papá la brujita tenía pelo tenía pelo chacos no es este gattuso mc no es mc mierda creo que es que voy a hacer de nuevo había puesto a ferran torres oye netbet no no es netbet puta madre a ver este o izquierdo puede ser stoikov puede ser este puta no tengo ni idea este o izquierdo a ver no es este o izquierdo este o derecho quien esta puta creo que si va a hacer que ese nuevo chacos creo que ha vuelto no te puedo creer a ver mco creo que ha vuelto que es peor todavía yo les he dicho chaco yo les he dicho yo les he dicho no vale la pena no vale la pena es una mierda es deko me habían dicho coif estaba jugando con mis sentimientos puta ni siquiera es media no me lo puedo creer no me lo puta es una mierda no tiene energía 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 no tiene sprint no tiene fuerza de tiro no tiene compostura no tiene balance es una puta mierda es ay dios por eso hagan sovameyan chacos cuanto vale en el mercado no se cuanto vale esta vasofia ay dios mio no me lo puedo creer no me lo puedo creer dios ya no va a ser mas psicología y ahora si ya no me lo puedo creer no me lo puedo creer dos iconos malasos eh bueno frank mas o menos no buscas ni siquiera fue un icono no me lo puedo creer chacos dejar su like ah dejar su like ah dejar su like por esta mierda no me lo puedo creer es una mierda chacos es una mierda suscríbanse dejen su like no se hagan esa basura háganse a Best háganse a Vinicius háganse a Neymar no Neymar que hago háganse a Bameyan no se hagan esta mierda dios puta que asco no me lo puedo creer no me lo puedo creer se viene el video de Better Picks los quiero chacos o mejor el 81 cuídense adiós